qué pasa chavales bienvenidos nuevamente al canal esta es vuestra casa y hoy tenemos un nuevo brico para el canal en concreto es este cable que se lo vamos a instalar a la radio navegador gps que tengo este cable como podéis ver lleva ya por aquí una pieza que si no me equivoco es un reductor de ruido si no me equivoco me corrija a quien lo sepa mejor y por aquí arriba tenemos lo que es la entrada que como podéis ver nos trae aquí una pequeñita rosca para adaptarlo al lugar yo de momento lo voy a dejar en el cenicero sin agujerear nada ya que me gusta en el coche lo más original posible así que desmontaré lo que es la radio haré la conexión del cable lo pasé por detrás del climatizador y lo dejaré como os acabo de decir en el hueco del cenicero bueno pues para comenzar debemos retirar las molduras tanto aquella como esta está por aquí y ya nos vamos a encontrar los dos tornillos que lleva detrás una vez realizado eso ya podemos extraer la radio hacia afuera para llegar al conector que está exactamente justo detrás de la radio bueno pues ya está el primer paso hecho que es conectarlo aquí a la clavija ahora como se acaba de decir hace un momento lo voy a bajar al cenicero y luego lo encenderé a ver si me lo reconoce si no es así tendré que conectar el ordenador y mediante el puerto obd pues activar la función a us así que vamos a verlo va bueno como veis ya lo he pasado lo tengo aquí adentro del cenicero que hice pues para no desmontar mucho quité lo que es esta funda esto es apretando hacia dentro para no romper estas patillas y se levanta luego si quisierais tenéis aquí los dos tornillos y saldría este cuadro pero bueno es innecesario ya que por aquí podemos pasar la mano y echado el cable desde arriba nos va a aparecer aquí abajo y ya lo colocamos al sitio y ya está ahora encajar la radio otra vez en su lugar vale colocar de nuevo esto a su sitio como veis igual que ha subido ahora vuelve al sitio echándolo hacia abajo y nada lo voy a encender y vemos a ver qué es lo que lo que nos dice bueno chavales pues ya lo he conseguido aquí lo que había que hacer únicamente era conectar el cable aux al teléfono y después venimos aquí a modo usamos una vez radio cd y lo tenemos al final lo he traído a esta zona ya que mi coche traía la opción del teléfono y he aprovechado ese huequito y he quitado aquí el cable así no lo tengo allí en el cenicero ni tengo que hacer agujeros aquí en esta zona bueno pero eso tenemos por ahí el cable aunque bueno el teléfono va inclinado cuando va a funcionar así que va a quedar bueno tapado el todo no pero bueno va a quedar ahí bastante bien que realmente no agujereado nada así que cuando lo quiera quitar lo quitaré sin problema y quedará ya como estaba luego lo que os decía el tema este de el cable auxiliar como veis es mucho más práctico porque luego se va a quedar ahí detrás de lo que es la radio y únicamente conectando el bluetooth pues ya tendríamos lo que es la la señal de sonido y por lo que me han dicho está está bastante bien este por cable suena de lujo la verdad se escucha muy bien se escucha igual que un cd así que con el tiempo depende el tiempo que pase y igual me compro uno ya que no están muy caros igual me hago con uno para vosotros os recomiendo este pues claro que sí y deciros que este brico también es válido para lo que son las radios cd normal así que daros las gracias por ver el vídeo nos vemos en los siguientes y espero que os resulte útil darle like si os ha gustado suscribiros y todas esas cosas